Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Comienza lo bueno. Ya. Terminó lo de generales de ley. Ya. Arranca lo bueno. Lo bueno estaba desde cuartos. Lo que pasa es que a nosotros, y no tenemos la culpa, nos cayó el dulcecito. Y si bien, los entiendo a todos, los entiendo perfectamente, si bien quisieron inflar a Panamá, ni con helio, si bien quisieron poner a Panamá a la altura de Francia, o de España, o de Alemania, o de Argentina, o de Uruguay, no, 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 no. Panamá, lo dije aquí, con todo respeto, es Panamá. Y estoy hablando de fútbol, para que no pongan en boca mía lo que no he dicho. Estoy hablando de fútbol, no estoy hablando del país, ni de los panameños, ni de sus playas, ni de Colón, ni del canal. Suelo ir por allá, me encanta, me encanta. Estoy hablando de fútbol. Panamá es Panamá. Y a Panamá había que agarrarlo a cachetadas, y se le agarró a cachetadas. Porque si uno no le gana a Panamá, pues hombre, no está para nada. Y nosotros estamos para ganarle a Panamá y a muchos más. Era el más fácil de todos. Y ya, listo. Estoy diciendo algo que no sea cierto. Era el más cómodo de todos. No, que es que eliminó a Estados Unidos. Pues nosotros a Estados Unidos le hicimos un amistoso cinco goles. Y hay que ver cómo eliminó a Estados Unidos. Aquí lo comenté. Aquí lo comenté. ¿Cómo eliminó Panamá a Estados Unidos? Lo eliminó con diez hombres, y con un error del técnico, que cuando se quedó con diez, echó para atrás y le dio la pelota a Panamá. Y en unos arreones, Panamá hizo dos goles. Y tuvo cómo, con diez hombres, todavía perdiendo a Estados Unidos, tuvo con qué empatar y no empató. Pero ya Panamá lo había visto. Contra Uruguay. No se comió tres, cuatro en el primer tiempo, como se los comió frente a Colombia, porque esa vez el arquero Mosquera lo tapó todo. Y porque Darwin Núñez se comió las que se comen Liverpool y las que se comerá el próximo miércoles. Pero bueno, estamos en camino. Comienza lo bueno. La final anticipada. ¿Sí? Se enfrentan los dos mejores equipos de la Copa América. Todos tenemos el ojo del patriotismo, el ojo de lo emocional, y por ahí no vemos sino a Colombia. No, no, Uruguay también ha jugado muy bien. Y Uruguay llegó aquí, a la Copa América, como el mejor equipo de las eliminatorias, que también lo he dicho. Conmigo es muy fácil. Revisen, ahí están. Todas las palabras mayores las pueden encontrar en YouTube, en todas las plataformas están. Busquen las que quieran. Yo aquí no estoy acomodando nada, nada, porque nunca lo hago. Y no necesito hacerlo. Lo dicho, dicho está. Cuando comenzó la Copa América, sobre el papel, los favoritos eran Argentina, porque siempre lo ponen, y era el campeón reinante, y está Messi. Uno de Brasil, un tiro al aire. Uno no sabía si iba a arrancar o no iba a arrancar. Y Colombia y Uruguay. Uruguay, por ser el mejor equipo de las eliminatorias. Y Colombia, porque venía ya mostrando, signos. Si aquí tengo la campaña desde agosto del año pasado, hoy, en X, voy a hacer un recuento histórico de todos los trinos, desde el año pasado, en los que enuncio, que Colombia está para ganar la Copa América. Desde agosto del año pasado. Como lo dije hace poco, todos los que quieran subirse, súbanse tranquilos. Aquí no se declaran personas no gratas aquellos que piensen lo contrario. Nada. Tranquilos. Pueden subirse. sin fanfarronería ni nada. Todavía no se ha ganado, todavía no hemos llegado a la final. Tenemos al frente de Uruguay. Que es como nosotros. De lo mejor que aquí en este torneo. O lo mejor que aquí en este torneo. La ventaja es que van a llegar debilitados. Y ya voy a explicar por qué. Todo desde lo futbolístico. El año pasado, cuando el presidente, don Ramón, nos dijo lo que nos tenía que decir, porque se le indujo a que lo dijera, arrancamos con esta campaña. Una campaña que espero, a partir del jueves, ya quitar. Ya a partir del jueves la quito. Hasta el jueves tengo que tenerla. O hasta el miércoles por la noche. Ese partido todavía no se ha ganado, pero sí tenemos mucha ilusión y razones para pensar que lo podemos ganar. Don Ramón lo dijo y a partir de ahí creamos lo que ustedes han escuchado y que repetiré hasta que sea necesario. Yo sí creo que esa mentalidad es el chip de mentalidad de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que en cierta manera funcionó. Hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina. Se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20 y de cambiemos el chip. Ya esa de mentalidad ganadora se acabó. Ahora es mentalidad campeona. Eso sí, totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo. Y ahí empezamos a recoger todo lo que fuéramos encontrando en el camino para que no nos dieran en la cabeza porque nos iban a dar en la nuca. Arrancaron. No, hombre, ¿cómo así? No, no. Necesitamos todavía perder tres finales y cien años. Pues ya llevamos veintitrés. Veintitrés. Comiendo el cuento de los invictos y los partidos amistosos y las excelentes campañas y no sé qué, pero ningún título. Lo tenemos aquí. Lo tenemos a dos partidos. Sí, jodido el que viene. Yo no sé el otro. Porque Colombia sí es más que Argentina y Panamá. Y Canadá. Bueno, que Panamá sí también. Sobre el papel, sí. Este es el que hay que ganar. Este que viene. Este. El juego contra Uruguay. Tenemos razones. Pero bueno, voy a terminar con el tema campaña porque hay muchas cosas que decir del partido pasado, de la selección de Uruguay, que quiero detenerme hoy un poquito. Y también voy a pasar una factura de cobro en un ratico. Entonces, porque a mí me pasan facturas, yo también paso facturas. Yo también paso facturas. Tengo facturas que cobro, pues, bastante amplias, costosísimas. Bueno, venga. Apareció James después del partido ese que jugamos contra, ¿qué? O España. Contra los suplentes de España. Porque nosotros jugamos contra una titular de Alemania, pero jugamos contra el segundo equipo de España. en muchos casos, contra el primero, contra el segundo, equipo del que teníamos al frente, Colombia mostró cosas. Y uno mira eso. En los amistosos, uno mira lo que el equipo hace, que tiene, que le falta, etcétera. No si ganamos, porque es que esos partidos no dicen nada. Dicen estos, es más importante, Colombia-Panamá, 5 a 0 que Colombia-Alemania en materia de resultados. Porque ese es un partido amistoso. Este es un partido por puntos en cuartos de final en un torneo. Así, Panamá esté a 200, 300 años luz de Alemania. Eliminada el auro. Y James soltó, espetó lo que queríamos. Y estos partidos son partidos amistosos. Lo más importante es que comienzan juntos. Claro, y comenzó en junio. Pero ya se había unido Falcao, que a la distancia nos dijo, venga, ta, y la soltó. Bueno, me parece que la mentalidad que está teniendo la selección es la adecuada, es de jugar para ganar. Y ojalá que eso se pueda demostrar ganando un título. Sí, sí, y apareció John Arias que generalmente los jugadores recatados y ahora pues con el perfil bajito que le quiere poner Lorenzo. Perfil bajito, 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 ¿no? Mejor dicho, no hagamos ruido. No, claro que tenemos con qué hacer ruido. John Arias, pa, explotó. Sabemos que es importante tener una mentalidad campeona, una mentalidad vencedora porque como te digo, nosotros hemos ido identificando y hemos ido demostrando a los pocos que tenemos la materia prima para realmente aspirar a ser campeones, realmente aspirar a ganar títulos. Entonces yo creo que nosotros estamos de frente con unas oportunidades grandes realmente y llegamos con confianza para hacer grandes cosas con nuestra selección. Eso me emocionó e inmediatamente eso se lo dijo a Ispien, creo. Y después ya aparecieron los rebotes desde afuera y Pedrerol y tal, pa, la soltaron. La Copa América va a estar guapa y gracias a los amigos de Colombia que están haciendo ese eco de que Eduardo Aguirre y yo apostamos por Colombia para esta Copa América. De todos los amigos colombianos que nos dais las gracias, gracias nada. Consideramos que Colombia va a ganar la Copa América y no pasa nada por decirlo. Bueno, listo, estamos en el camino. Todavía no hemos clasificado a la final, por si acaso. Todavía no. Y se ha hecho una excelente Copa América. Excelente. Eso sí, hemos tenido un camino pues la verdad al final cómodo. Sí, cómodo. Me quejo cada rato que el sorteo a Argentina lo pone facilito y sí, lo ha puesto facilito y lo va a poner en la final seguramente facilito aunque no se confíen de Canadá. Hizo quedar como un trapo sucio a Venezuela porque le metió un repaso solo que Canadá no tiene con quien definir. Si tuviera definición, si hubiera tenido definición, media docena le clava a Venezuela, media docena y le regaló el empate. Se pusieron a hacer bobadas y le regaló el empate. Pero lo más justo fue lo que al final se dio. de todas maneras a Argentina siempre le allanan el camino, siempre le limpian de obstáculos el camino. Sin embargo, yo no me puedo quejar porque nos enfrentamos a Paraguay que anda en nada. A Costa Rica, pues Costa Rica muchas gracias, siga participando. Panamá, ahí cayó, dulcecito. Y Brasil, pues todos sabemos Brasil en qué anda. Más bien en la Copa América pasada sí tuvimos rivales de mucho peso. De entrada Ecuador, luego Venezuela, luego Perú y perdimos, luego Brasil, luego Uruguay, luego Argentina y terminamos con Perú. Eran dos grupos de cinco, ¿se acuerdan? Contra Brasil nos metieron la mano, contra Argentina nos metieron la mano. A Uruguay le empatamos, el partido terminó cero cero y el lanzamiento desde el punto penal les ganamos. Ese camino fue mucho más pedregoso que este porque cada cosa tiene que estar en su lugar. Lo que pasa es que ahora estamos muy emocionados porque sabemos que tenemos la gran oportunidad. Allá teníamos la gran oportunidad pero estaba todo dado y se sabía de antemano por lo que había dicho Domínguez y demás. sabíamos que estaban armando la final Argentina-Brasil y al final lo lograron lo lograron y la jugaron en el Maracaná y Domínguez que ahora aparece hasta en la uno prende una licuadora y está Domínguez lo ponen en televisión se ve más que que James se ve más que Vinicius se ve más que Brasil se ve más que Uruguay Domínguez siempre aparece Domínguez primero solo después con la señora y ahora con la hija después va a aparecer el abuelo el tío el sobrino qué barbaridad eso se nos volvió una dictadura pues ese es otro tema lo cierto es que hemos llegado a un punto y es un punto de quiebre este es el punto de quiebre el partido es este este es el partido lo demás ha sido tranquilo este es el partido contra Uruguay y encontramos a un Uruguay muy debilitado esta mañana temprano lo primero que hice fue buscar el país país de Montevideo país de Montevideo tiene un suplemento deportivo aquí lo estoy buscando que se llama ovación en la tapa está hoy Bielsa y dice recalculando Bielsa debe resolver varios problemas de cara a la semifinal primero fue que ayer quisieron viajar como lo tenían pactado y no pudieron llegaron al aeropuerto y el avión que los debía llevar que era un charter tenía problemas en el aire acondicionado y además las condiciones climáticas impedían que el avión pudiera salir total se tuvieron que regresar para el hotel y durmieron en Las Vegas hoy deben estar viajando segundo en lo eminentemente deportivo van a tener que cambiar la mitad de la defensa y de pronto un poco más a Naitán lo echaron Naitán Nández ¿no? ya el sustituto está se llama Guillermo Varela Guillermo Varela el central Araujo no va más en la copa y tienen a José María Jiménez que anda muy mal y pues hombre uno no sabe si a Sebastián Cáceres que entró muy bien le puedan dar el espacio en la zona posterior y Viña está dolorido ayer aprovechó el descanso tiene sobrecarga en el posterior Nico de la Cruz está en la misma situación que Ugarte tuvo mucho desgaste el sábado ante Brasil es que aparte de esto expulsión lesionado a Uruguay le tocó jugar un partido chivo un partido en donde no pudo hacer su fútbol en donde tuvo que hacer el fútbol que le propuso Brasil áspero rudo patada va patada viene en ese partido no hicieron cinco pases seguidos ni uno ni el otro fue un partido luchado denso agobiante desgastante con un arbitraje pésimo como casi todos los de la copa y aparte de eso la presión de los lanzamientos desde el punto penal entonces llegan no solamente golpeados tienen que cambiar la mitad de la defensa sino que además vienen desgastados en cambio nosotros tuvimos un dulcecito a los 12 minutos ya habíamos liquidado eso con dos pelotas paradas que ese es otro de los registros que Colombia tiene mañana les voy a mostrar ya lo hice pero lo voy a volver a hacer todos los registros que tiene Colombia y le voy a ir agregando un par que tengo que no había puesto anteriormente cuando hablé de lo bueno y lo malo de nuestra selección que fue antes de comenzar esta copa por ahí debe estar Manuel después me lo va a buscar pero ya lo hice si puedo pasar esa grabación y los dos agregados que quiero meter porque es que las cosas siguen igual lo único nuevo en selección nacional terminando ya con lo de Uruguay lo único nuevo en la selección es el modelo copa américa James Rodríguez que ese si no estaba en el cálculo de nadie a mí que no me vaya a venir alguien a decir no yo sabía que iba a ser una gran copa américa mentira carreta vendedores de humo si todos sabíamos que andaba en la mala que andaba en la mala el único que le tenía la confianza porque lo tiene en su llavero Lorenzo Lorenzo entre otras cosas Lorenzo sigue comunicando mal ya dijo que en cualquier momento podría llamar a cuadrado y a James perdón a cuadrado y a Falcao pero a ver Lorenzo no dijiste que no ibas a llamar a nadie de Colombia porque el fútbol colombiano anda en nada pues ya Falcao juega en millonarios entonces como que o si o eso tiene decepciones por eso yo lo prefiero dirigiendo lo hace muy bien dirigiendo ya cuando empieza a hablar es cuando se enreda en lo único bueno o lo único bueno que le escuché en el último tramo así muy puntual y tal fue lo de las vírgenes eso si me conmovió porque yo también soy hincha de las vírgenes si claro y todos los días me encomiendo y él se encomienda en eso si somos del mismo equipo bueno ese es otro tema entonces no estaban los cálculos de nadie en lo de James en los cálculos de Lorenzo si a cada señor cada honor y de pronto en lo de James hombre llegó la hora la última oportunidad este es el último barco este es el último bus este es el último avión yo tengo que subirme aquí o me quedo en nada es que él no se había podido ir de San Pablo porque no hubo ninguna oferta por él ahora seguramente hay muchas seguramente hay muchas de pronto todo eso que se venía diciendo del Vexitas por ahí se activa y puede volver a Europa a ver nadie contaba con eso y resulta que a todo lo bueno que tenía la selección como equipo se le unió le sumó la madurez de James lo que está haciendo sin pelota el liderazgo la entrega el sacrificio la solidaridad que no eran propiamente sus características sus características siempre fueron las mismas la gran técnica que tiene pero el resto eso es de este modelo Copa América y por eso es el mejor de todos pero Colombia no es solamente James no se equivoquen claro todos los reflectores ahí eso es lo que vende y el titular y tal pero no detrás de él o con él o con él en la selección hay un montón de cosas un arquero seguro pelota parada juego aéreo registros dependiendo del posicionamiento yo tengo todo eso ya lo dije aquí ya lo comenté aquí pero lo volveré a hacer mañana todos los registros que el equipo tiene y si quieren hablar de individualidades porque a mucha gente le encantan las individualidades a mí me gustan los equipos porque al fin y al cabo esto por ejemplo que está haciendo Colombia es la auténtica y verdadera labor de equipo lo que tanto habíamos pedido equipo 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 lo que no tiene Brasil lo que no tiene Argentina no lo tiene Uruguay sí Colombia sí esa es la diferencia entre estos dos los que van a jugar la final anticipada el próximo miércoles eso es lo que tienen estos dos y que los diferencian de los demás eso equipo entonces no solamente uno si lo de James ha sido sensacional extraordinario impensado impensado hoy hay un artículo en en ASO en Mark que dice que estaba a punto del desahucio y es verdad y vea reflotó muy bien excelente pero no es no es lo único que Colombia tiene no hombre si quieren individualidades muy bien se las doy Daniel Muñoz le parece poco el torneo de Davinson sorprendente cómo ha mejorado este hombre por ahí en Turquía bueno lo de Cuesta sí lo teníamos nosotros todos ahí lástima lo de Lucumí y qué tal lo de Ríos y Mateo Surib entró en el partido pasado y qué qué jugador a mí me encanta ese jugador hizo de Lerma y Lerma que es el patrón no es que perdón y Lucho Díaz que a Lucho Díaz todo el mundo le carga algunos le regalan y de sobra les dan y a Lucho todos se lo cortan no es que Lucho no es el mismo es que Lucho no Lucho es el mismo lo que pasa es que Lucho llegó aquí es uno de los cuatro jugadores Ríos Lucho Valverde y no recuerdo cuál es el otro creo que Darwin Núñez los cuatro jugadores que llegaron con mayor desgaste a la Copa América pucha además es un punto de referencia él agarra y le caen cinco y le dan zapato le dan más al que a James bueno y tenemos lo de Córdoba la explosión de Córdoba bueno y llonarias quieren individualidad yo se las doy pero mañana hablaré de lo colectivo la facturita que quiero pasar es esta cuando ganamos y ya me voy cuando ganamos a Brasil en las eliminatorias dije que ese era el peor Brasil de la historia y ahora hoy todo el mundo dice que es el peor Brasil de la historia y en aquella época ¿cómo es posible que este tipo vaya a desmerecer el glorioso éxito patatín patatán pues bien Leo prensa internacional lo de Brasil desde el mundial es realmente increíble se fue Tite tras seis años derrota contra Marruecos y Senegal en amistosos empate de local contra Venezuela por segunda vez en la historia de las eliminatorias derrota contra Uruguay tras 22 años por eliminatorias Neymar se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda derrota con Colombia por primera vez en las eliminatorias chao el invicto histórico de local por eliminatorias en manos de Argentina el tribunal de justicia de río de janeiro destituyó al presidente de la CBF echaron a Fernando Diniz de su cargo primera vez en la historia que pierde tres partidos consecutivos en eliminatorias más goles recibidos en seis partidos en todas las eliminatorias anteriores sextos en las eliminatorias rumbo al 2026 afuera de los juegos olímpicos por primera vez en 20 años perdiendo ante Argentina eliminados en cuartos de final de esta copa América 2024 por penales antiruguay que es eso el peor Brasil de la historia ok entonces la próxima vez me dejan tranquilo piensen estudien trabajen analicen y no hablen tanto estiércol ok que el objetivo no soy yo aquí hay que venir a hablar de juego de fútbol estudien prepárense porque pues para hablar del color hablan todos ok entonces aquí no se desmerece a nadie aquí se dice lo que se tiene que decir yo no estoy en el plan de la lambonería y nunca lo estuve entonces es así de simple es lo mismo que decir que tuvimos el rival más fácil Panamá y eso que tiene que ver es la verdad ok o Colombia-Panamá es lo mismo que Uruguay-Brasil no eso allá fue eso fue una batalla campal aquí fue un dulcecito facilito ya entonces uno tiene que decir lo que es y mañana somos campeones y diré lo que siempre dije esto era lo que yo esperaba y lo que vengo promocionando desde hace rato entonces muchachos tranquilos tranquilos aquí nunca les meteremos carreta aquí hay patriotismo y amor por el país pero no hay patriotismo ni nada emocional yo no comento el fútbol desde lo emocional lo comento desde la pelota desde lo que he aprendido y desde lo que he estudiado y apucha si me falta por aprender y estudiar Dios mío todo lo que tengo que hacer mejor dicho no sigo porque voy a ocupar el tiempo para dedicarme a estudiar y aprender hasta luego Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores